La contraseña Usa la palabra contraseña Vamos, ni siquiera papá es tan tonto Ay, no puede ser tan complicado, hay que usar la cabeza Pista de contraseña, hijo favorito Ouch, lo siento, esto es incómodo ¿Pero qué? ¿En serio? Este momento es mucho más grande que yo Quisiera agradecer a mis padres y a mi agente Pues si no somos ni tú ni yo, ¿quién será su hijo favorito? Tengo trabajo que hacer, voy a esperar a todos los que podrán Oye, Anaís, ¿quién sería el hijo favorito si no fuéramos nosotros? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡El baile de la victoria! ¡Encontramos la contraseña! Eso no importa, ¿no lo entiendes? Anaís es la hija favorita Sí, pero... ¿Qué es eso? Un baile triste Ah, ok Un baile triste